Oiga y su mirada se nota Que en su corazón da y vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No sigamos Dios en los ruegos La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Te amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Te amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Su frío y mi fuego Te amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no No tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Te amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Te amo de veras No es un juego Te amo de veras Se lo digo